Malditas botellas de vino Yo estoy bien borracho con cerveza helada Me fui por la calle a ver donde estaba y a veces me caiba Y me levantaba la cruda maldita que ya me mataba Yo quería mirarla Llegué hasta su casa donde se encontraba, le gritaba fuerte Y no me escuchaba, le decía llorando Te pido que salgas, ya no me desprecies Vienes bien borracho, no esperes que salga Eres un perdido No tienes palabra por el cocho vicio Andas bien borracho Ella me lo dijo Falte a mi palabra por el cocho vicio De la cruel tomada Maldito tequila y cerveza helada Vengan bien llenitas, bien desparramadas Sirvan copas llenas, sirvanles a todos Que ya están pagadas Ya van cuatro días que llevo tomando Pero yo a mi novia yo la sigo amando Oh, 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 oh Gracias por ver el video.